Volvimos a Tortosa a investigar un lugar muy antiguo. Se han intentado iniciar múltiples emprendimientos, siendo el último un restaurante. Pero algo anda mal con este lugar, porque todo lo que allí se intenta termina mal. Empleados, expropietarios, culpan a las presencias del lugar por la suerte negativa de todos los emprendimientos. Porque ahí las presencias están como muy a flor de piel. Algo va acercándose. Creo que tiene un sombrero. ¿Qué fue eso? Un golpe. ¿Escuchaste? Atención. Sí, escuché un paso de transmisión. Estoy todo erizado. ¡No, no, no! ¡Chale! Se movió la puerta. O sea, la puerta de ellos...